Al comienzo de una vida Un tiempo en el intento Tonto, tonto, cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor La loca perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno Y yo, viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo, tu sonrisa transparente Me hace burla lentamente amor Te voy a olvidar Palabra de honor Palabra de honor Palabra perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de honor Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Gracias por ver el video